... ... Pero, somos un grupo muy unido, confiamos en cada uno de nosotros, y vamos a dejar toda la cancha, pasa lo que pasa mañana, eso tenga record seguro. Vamos a salir a dar todo el agua, todo el país. Yo le digo Step number one No hablas Facebook Ese es el primer paso Lo único es hacer terapia Necesitarle el mensaje a mi mamá A mis hermanas Y después a dormir Te respondo lo primero El público es sensacional Estuvieron con nosotros en todo momento Sabemos que mañana va a ser igual Eso no cabe duda Ellos van a estar ahí Pero al final de cuentas Es más de nuestro lado Y el lado emocional Ese lo trabajamos Desde la mañana Con la psicóloga Y el cuerpo técnico También tiene De su lado Mucho trabajo en la mañana Todos los actores técnicos Tácticos que nos van a dar Va a ser Ahora sí que La solución para el problema de mañana La vamos a tener ahí Los jugadores Todos estamos unidos Pensando simplemente Mañana Ya en adelante Ya lo que pasó Y se acabó Muchas gracias Para seguir su estiramiento Daniel ¿Cuál es el trabajo que atribuyes hoy? Antes que nada Felicitar a México Por el partido De parte nuestra No hicimos nuestro mejor gole Fallamos seguramente En alguna situación Especialmente En el saque del bloqueo Muy bajos En la cantidad de puntos En México En México Como subimos en el partido Aprovechó las oportunidades Que el partido me dio Fue sorpresa mucho Al máximo Y sin duda Vuelvo a repetir Que es mucho algo Sí, buenas noches A ver En Chile Sabíamos Sabíamos que iba a ser un juego muy difícil Iba a presentar mucho Mucho Mucha dificultad Para nuestra situación Ya que ellos manejan un servicio Flotado Muy táctico En donde hace daño Eso nos pasó en el primer set No pudimos controlar su servicio Desequilibraron a Carlos Guerra Sí En el primer set Siento que dentro Afortunadamente Pudimos hacer los ajustes Ajustamos la recepción Ajustamos el bloqueo Y creo que eso nos dio la victoria Estábamos también conscientes De que iba a ser muy difícil Porque ellos estuvieron Desde la Copa Panamericana Aquí prepararnos Y luego El Comité Olímpico Estudio Hospitalario Les dio Unas semanas Más Para estar ahí Entonces Sabíamos que No, pero les dieron la oportunidad De estar ahí En Chile yo creo que No nos hubieran dejado estar ahí Pero bueno Es parte del show Parte del juego Y es Es parte del juego Cada quien hace sus actividades Como quiere Y bueno A pensar en Tunes Domingo estoy Pensar en Tunes Primero Agradecer la oportunidad De México Como argentino No soy chileno Debo decir En México En Chile Los hubieran recibido Los hubieran recibido De la misma manera Que nos recibieron a nosotros Por lo cual lo agradecemos Lo quiero decir Corresponde No evaluar A quien no conocemos Yo como hace 6 años Yo estoy en Chile Estoy seguro que En Chile Los hubieran tratado Mejor Que a la selección De Chile Primero tenemos que conseguir Recuperar La alegría La alegría Después de perder El golpe Es muy fuerte Nosotros vinimos A pesar de que De entrada Seguramente Éramos el equipo Que nadie tenía en cuenta Seguramente De Chile El equipo En los que los equipos Todos los países Iban a ganar Ahora recuperar Recuperar La moral del equipo Esperar mañana Poder ganar 3 a 0 Y que Tunes Hagan lo suyo Tratando de ver Cómo los números Cierran Para que La organización Tenga un problema De adquirir Ese motivo Que clasifica A los jueves Bien Nosotros Tenemos un problema De que estamos Entrando Al Circuito Internacional Recién ahora Posiblemente Tenemos que jugar Mucho más tiempo Bien Si queremos Permanecer En el círculo De los mejores equipos Hasta ahora Llegamos a jugar Una hora O la hora El cuarto Bien Y si queremos Participar De nivel internacional Tenemos que llegar Por lo menos A jugar dos horas Y media Bien Si queremos Estar Y ser el tercer Equipo De su familia Bueno ¿Cómo puede Describirnos A la Líctor Si nos Sala De Romana ¿Cómo Podrías Descubrirnos A qué Vamos A visitar En el Bueno Efectivamente Vamos a Tratar Un equipo Totalmente Diferente A la Ayer Totalmente Diferente Si Va a ser Un juego Muy fuerte Como el de Hoy Hoy Chile Trabajó Muy bien Activamente Va a ser Un juego De estrategia Y de paciencia De tranquilidad Para hacer las cosas De palabra buena Tener la La agresividad Y la voluntad Para salir Adelante Va a ser Un juego Ahorita No me puedo Decir Tácticamente Cómo va a ser Vamos a Rear A analizar Los videos Y ya Mañana Se los diremos A los muchachos El equipo De siempre De Estar Un Si También Estar En Estar En No Y si no Pues Tiene que morir Ahí Muchas gracias Señor Nosotros Veía A su Tiene que Manejar No En El 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 Claro Claro O sea Tenemos que jugar Mañana No Hemos Ganado Nada Cada Vida Hay que jugar Mañana Entonces Ya ahorita De sensibilizar Esto Ya Y Ya Pasar A Que No Cabe Sus hábitos Que Lleguen Su cena Su terapia Descanse Si Mañana Un poco De entrenamiento Video Lo mismo Ellos ya saben Que Que pasa Mañana Si No No Hay Por qué Preocupar Los De Más Para Los Estaban Cuestionando Acerca De la Combinación De Resultados En En Regulaciones Cuando Se Ganan Un Juego 3 0 O 3 1 Si Tienen 3 Puntos Entonces Un Triunfo Importante Para México Lleva Dos Juegos Ganados Cero Perdidos 6 Puntos En En El Caso De Túnez Y En El Caso De Chile Ambos Tienen Un Juego Ganado Un Juego Perdido Y Ambos Tienen También Tres Puntos Lo Único Es Que Chile Hoy Bota Un Cero Pero Ganó 3 Cero Ayer Y Hoy Túnez No Ganó 3 Cero Sino 3 1 Entonces En El Ranking Está México Chile Y Luego Túnez Correcto Tres Puntos Pero Con Un C Menos La Ventaja La Tiene Chile Con Un C A Favor Correcto ¿Qué pasa Mañana? Una Combinación De Resultados Chile Ganará 3 Cero Ajá Entonces Tenemos Que Hacer Las Matemáticas Como Estaban Diciendo Entonces Solo Para Que Sepan 3 Cero Y 3 1 Da 3 Puntos 3 2 Se Reparte A 2 Y A 1 O sea 2 Al Ganador Y 1 Al Equipo Perdedor Si Si en Toda Esa Combinación De Números Tenemos Un Empate Entonces Ya Nos Vamos A Los Ceres Pero Primer Criterio Son Juegos Ganados Juegos Perdidos Luego Puntos T T T Gracias.